Vamos con Sofía Vintimilla, se encuentra en el Hospital Docente Calderón. Esta mañana inicia la colocación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 al personal que se encuentra, claro, en primera línea. Sofía, adelante con esta información. ¿Cuántos días? Roberto, amigos, que tengan un buen día. Es lastimoso saber que aún no tenemos información relevante y seria acerca de cuántas personas van a ser vacunadas, en especial quienes van a recibir la segunda dosis y quienes van a recibir la primera dosis. Está programado que a las 8 de la mañana la prensa puede ingresar hasta estas salas de vacunación para poder conocer a las personas que iban a ser inoculadas. Sin embargo, hasta el momento no tenemos ninguna información certera. Lo que sí conocemos, que nos ha dicho el personal de comunicaciones, que aún no llegan las vacunas de este punto. Están esperando que llegan, van a ingresar por la puerta que veían a su lado derecho y van a poder ingresar al segundo piso, que es donde están establecidas dos salas para poder vacunar al personal. Ustedes ven en imágenes ahora la expectativa de la prensa. Estamos en los exteriores de este sitio, esperando que nos permitan el ingreso. Y también es importante señalar que nos han dicho que únicamente se podrá hablar con tres de los primeros personas que van a ser vacunadas el día de hoy y el personal del hospital no va a poder dar declaraciones. El único autorizado es el Ministerio de Salud, entidad que enviará un boletín de prensa en horas de la tarde con la información que hoy se pueda realizar. Y ahí sabremos cuántas personas fueron las vacunadas con la primera dosis, cuántas con la segunda. Pero es destacable que este hospital docente de Calderón es uno de los primeros que recibirá el cargamento de este segundo lote que llegó el día de ayer, más o menos al mediodía, hacia Quito. Es importante señalar que según la información proporcionada por el Ministerio de Salud el día de ayer, la cantidad es de 16.380 vacunas, las cuales se distribuirán en cerca de 99 casas de salud, entre públicas y privadas. También ven en imágenes cómo continúa aquí el habitual ambiente del hospital docente de Calderón. Ahí también hay mucha gente que está ya debidamente equipada con los temas de bioseguridad para poder atender a los pacientes y también la información. Estamos a la expectativa entonces de la información que nos pueda dar las comunicadoras. Como les digo, no sabemos ni qué cantidad es, ni qué personal será. Estamos a la expectativa que nos permitan entrar y la información será entregada por el Ministerio de Salud a través de un boletín de prensa en horas de la tarde. Eso hasta tanto es lo que podemos informar. Esperemos entonces podamos, hasta antes de que se termine el noticiero, tener alguna de las importantes imágenes de este proceso de vacunación que tanto le interesa al Ecuador. Mientras tanto, ustedes continúan con más. Muy bien, información clara de lo que está aconteciendo allá en la vacunación. Evidentemente todavía no tenemos claros los informes, pero ya supuestamente lo dará el Ministerio de Salud. Ali.